De entrada, la diputada del FMLN, Lorena Peña, quien también integra la Junta Directiva del Primer Órgano de Estado, rechazó que al momento ya exista un acuerdo sobre cuál será el proyecto de presupuesto para el 2014. No hay propuestas y el presidente no está aquí y es el único que puede hacer propuestas. El impasse obedece, según el diputado Roberto Dauizón, a que en la actualidad en la Asamblea Legislativa se ha detectado que para el próximo año se necesitará más dinero para el rubro de remuneraciones, dado que en 2013 se excedieron en contrataciones. Estamos en una situación donde el presupuesto de remuneraciones para el presente ejercicio no suple la realidad con respecto a la gente contratada. Y para el próximo año la gerente está en la obligación de ponernos lo que realmente se está ejecutando. Y ante esto, el legislador del Tricolor hizo un llamado a sus colegas del FMLN. Y creo que ya es hora de que el FMLN entienda que debe de estar comprometido con la austeridad. Y como era de esperar, la reacción del partido de gobierno llegó. Y llegó a través de Lorena Peña, quien muy a su estilo criticó las declaraciones del diputado Dauizón. Que no ande queriendo hacer las veces de presidente, porque no es el presidente. Yo se lo dije en junta directiva. No te andes metiendo en tareas que no te tocan, porque él siempre quiere salir como que fuera presidente. Y es el quinto vicepresidente. Figúrese, en la escala está bien abajo. Yo estoy más abajo que él, pero no tengo esas ansias. Ante esta situación, buscamos una tercera opinión para conocer si en 2014 la Asamblea Legislativa pretende gastar más que en 2013. Y Francisco Merino, de Concertación Nacional, nos dio la respuesta. Habla de un incremento, un eventual incremento de 20 millones más o menos, ¿es cierto esto? No, 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 no. Estos son los números preliminares que las unidades habían ido presentando en forma individualizada. Fuentes legislativas nos confirmaron que el proyecto de presupuesto para 2014 podría comenzar a ser analizado en los próximos días, dado que el mismo debe ser aprobado por el Pleno antes que el órgano ejecutivo envíe al primer órgano de Estado su proyecto de gasto público. Emilio Corea, TCS Noticias.